¿Es válido aceptar el amor de un hombre aunque sea el esposo de tu mejor amiga? No, porque sería meterse en muchos problemas. Yo digo que no, porque es tu amiga, hay respeto y se supone que es la hermandad. No, porque pues primero igual están las amigas que las esposas. Bueno, pues ahora sí que estaba yo enredada, pero ahorita estoy como madeja de esas de lanera, ¿no? Para tejer suéter, pero agarrada por un gato. Estoy peor. Porque la envidia de mi amiga terminó con mi familia. Y sí, terminó con una familia. Pero además, ¿esa envidia hasta dónde puede ir, hasta dónde puede crecer? Yo hice una pregunta antes de irme a la pausa comercial, porque obviamente Fernando ya no vive con Maricruz. Elsa sigue viviendo con el marido, pero el marido pues intermitente porque a veces llega, a veces no. No sé cómo está la relación ahí y hasta dónde vayas a tirar la liga, ¿no? Del matrimonio. Bueno, la duda está sembrada y yo obviamente supongo que tu marido piensa que pues lo que le has dicho no es del todo cierto y que ante toda la evidencia que existe y que tú se la has mostrado, pues sí tiene que tomar una decisión. Y yo te voy a contar algo. Aquí tuve que involucrar a su mamá y contarle cómo estaba la... su mamá la quiero muchísimo. Que tiene mucha confianza. Su mamá me quiere muchísimo porque no nos conocemos de ayer, son 12 años de una relación, de amistad. O sea, involucramos a toda la familia. Y sigues con la amistad. Sí, perdón. No. Es que creo que al final del día... ¿Sabes qué? Es que a lo mejor de tu parte sí fue, pero de parte de la otra no fue. Y no es raro que suceda, ¿eh? Ni te sientas incómoda ni mucho menos. Pero bueno, involucraste a su mamá. Antes de que me platiques de la mamá, porque no me quiero perder y el público va a decir, a ver, ya que conteste lo que le preguntó Rocío, te lo tengo que volver a preguntar. Si Fernando te pide perdón, ¿lo perdonarías? No. Si Elsa da la oportunidad para que ustedes vuelvan a ser amigas o se vuelvan a frecuentar, ¿la perdonarías? No, y te voy a explicar por qué de los dos. A Fernando no lo perdonaría por simple razón. Si lo hizo, perdón por la palabra, en mis narices... O sea, en tu casa. Que me espero. Y no voy a estar cómoda. A partir de hoy voy a pensar que siempre está con alguien, porque es la duda que como mujer siempre nos queda. O sea, la confianza se rompió. Se rompió. Y a ella no la perdono, y no la voy a perdonar nunca, porque yo le di todo. Todo. Perdonar para volverse a tratar, no, pero perdonar a lo mejor de... Del alma, sí, que Dios la perdone. Que Dios te perdone, sí, ahí te ves. ¿Verdad? Perdonar sin reconciliación. Sí, exacto. Yo, y yo te voy a decir algo, yo de corazón, yo estoy sanada, estoy dolida. Natural, ¿eh? Pero no la perdonaría porque ya no le tengo confianza. Ok. Le han metido tantas cosas a mi hija. Hoy por hoy no le dejo ver a mi hija a la chiquita, aunque mi hija me pide verla, porque... No sé si esta parte me la entiendan, fuimos una familia. No, 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 te lo entiendo perfecto, y haces bien, porque tu hija no tiene por qué estar sabiendo a los 10 años de todas estas atrocidades. Tonteras, tonteras, porque sabes que ella le contó a mi hija una historia que tampoco existe, pero no fue drogada ahí. ¿A quién? ¿A Marilú? A Marilú le contó que su papá, o sea, mi esposo, la buscaba y la buscaba. O sea, ¿por qué le tendría que contar eso a mi hija? ¿Es verdad, Elsa? Sí, pues es verdad. Pero no te buscaba y te buscaba. Bueno, Fernando siempre me dio la oportunidad de estar cerca de él. Pero Fernando es una cosa, ¿por qué se lo tenía que decir a mi hija? O sea, a ver, volteemos las cosas. La relación no la hice yo sola, la hicimos los dos. Te voy a decir algo, volteemos las cosas, somos personas adultas y maduras. Si tu esposo hubiera sido lo mismo, te lo aseguro, que por coherencia a las últimas personas que se lo hicieran son a tus hijas. Es que mi esposo sí me quiere. Perfecto. Y te lo aplaudo, de verdad. Te lo aplaudo. Oye, y no te sientes mal diciendo eso. O sea, sabes que tu esposo está enamorado de ti, vamos a suponer que está enamorado de ti. ¿Y por qué le hiciste eso? O sea, ¿por qué no? Porque Fernando me gusta, siempre me ha gustado. Es un hombre que me llama mucho la atención. Pero te gusta Fernando, te gusta mi trabajo. Pero bueno, ya tuve lo que tenía que tener con él y ya, o sea, ya se terminó, ya fue una aventura y nada más. ¿Y de qué te sirve tener en tu casa a Marilú? Ah, Marilú. Con mentiras. Es otra cosa. Por molestarme. Es como una hija para mí y una hermana para mi hija. Mira qué cómodo, ¿no? Otra hermana para mí. ¿Cómo? O sea, ¿tu hija no tiene hermanos? Sí, sí, es una hija más, una hermana más para ellos. Pero no es su hermana. Esa señorita tiene una mamá y tiene una familia. Y una familia y una casa, porque no le falta nada. Pero tú la descuidaste. No le falta nada. No le falta nada. Tú también tuviste tus cosas que hacer y tus cosas que ver. Eso no tiene nada que ver, Elsa. A ver, hasta aquí ya estamos observando, Nora. Sí, yo creo que viene a la mente el mito briego del síndrome propusto, que es el rechazo a lo brillante. Ella rechaza a lo brillante y ella no puede reconocer que siente envidia porque el reconocer que siente envidia es fortalecer una cualidad de. Entonces, mejor lo rechazo. Pero creo que no estás conectando y creo que no estás siendo consciente de lo que estás diciendo. Creo que estás planeando lo que dices y eso no nos permite entender qué está pasando. Nos estás confundiendo. Pero creo que lo terrible que está pasando aquí es que tú no te aceptas. no quieres ser tú y por lo tanto buscas ser otra persona. Y eso es muy terrible porque no se acepta. No, y porque además, ¿cómo le haces? Teniendo tantas cosas que pulir en mí, que agradecer y que trabajar y que vivir mi propia vida, ¿por qué quiero vivir la vida de otra persona? Porque hay algo muy grave que no me permite querer conectar conmigo. Total, totalmente. Ahora, ¿ilegal? Pues sigo viendo, no hay ninguna ilegalidad, ni siquiera la infidelidad. Es penada, ¿no, David? No, afortunadamente las causas de disolución por el vínculo matrimonial por infidelidad han desaparecido hace más de 10 años. Esto agilizando los trámites y los procesos en tribunales de nuestra ciudad. No es causal como tal, entonces por mera petición de usted para solicitar la disolución del vínculo matrimonial, así es como se va a acordar y afortunadamente tendríamos un divorcio seguro y rápido. Por otro lado, y respecto a la mayor de sus hijas... Sí, a Marilú. Desafortunadamente, pues al tener esta capacidad de ejercicio, al cumplir los 18 años en donde puede decidir y evidentemente elegir los mejores caminos que a ella le convengan jurídicamente hablando, pues no hay un delito que perseguir como lo sería la sustracción del menor. Claro. Que es en caso de que sea una persona incapaz, de que sea un menor o que tenga alguna discapacidad o algún problema que le evite tomar decisiones por sí mismo o sí misma. Claro, ahora, no sé, me vino una idea. ¿Quién paga los estudios a Marilú? Yo. La ropa que se llevó con Elsa es mía, o sea, yo se la compré. Dile la verdad. Yo ahorita en este momento, yo estoy apoyando a Marilú para emprender su negocio. Estamos dándole... ¿Hace cuánto tiempo? Tres meses. Hace tres meses. Pero tú sigues pagando la escuela. Claro. No, yo la estoy ayudando con el emprendimiento. El emprendimiento para su negocio. Ahorita... ¿Enseñame los tickets? A ver, ¿es para el negocio o para la escuela? No, ella ya está emprendiendo un nuevo negocio. Sí, pero sigue en la escuela. Sí. Sí. Y la escuela es pagada por la mamá. Sí. Entonces, legalmente podemos hacer algo ahí o no, David. ¿Me lo cuentas después de esa recomendación? ¿Qué me va a dar, Elsa? Y también, pues, me quedé pendiente de poder recibir en el foro a Doña Vero. Doña Vero es la mamá de Elsa. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? ¿Qué tal? ¡Fala! ¡Fala! Gracias por ver el video.